Para empezar el día, Hermosillo. Así empezamos el día este lunes 18 de julio. Con los centros de bienestar juvenil que puso en marcha el Instituto Sonorense de la Juventud, se busca que los jóvenes puedan realizar actividades deportivas y de recreación en su plantel escolar en periodo de vacaciones de verano. El gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, aseguró que, de ser necesario, se comenzará con una limpia en la corporación de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal. para eliminar las redes de corrupción y nexos con grupos criminales. Según cifras del Inegi, en Sonora, el 21.2% de los usuarios de Internet han sido víctimas de ciberacoso, lo que coloca la entidad en el lugar 11 a nivel nacional de personas que han padecido este tipo de delito. El incremento de casos de COVID-19 que registra Sonora durante esta quinta ola se debe a la presencia de las subvariantes Omicron, que se caracterizan por ser altamente contagiosas pero no letales. Estas variantes provocan un escape inmunológico, que significa que al no generar una enfermedad tan grave, no dejan memoria inmunológica, por lo que es baja la probabilidad de que se produzcan secuelas a largo plazo. Este año se han registrado 49 asesinatos de mujeres, 7 oficialmente clasificados como feminicidios. Los municipios donde se han dado son Nogales, Hermosillo, Guaymas y Cajeme. De poco ha servido la alerta de género en Sonora, señaló Letty Burgos, dirigente de la red feminista sonorense. Para empezar el día, Hermosillo.